Métete, métete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chavales! ¡Repartir, baby! Se acabe! Sí, perdón, por favor. Te vas a quedar aquí, ¿no? Este es el chaval. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¡Portenlo! ¿A dónde? Sí, sí. A la venta. ¿Se alicieron completamente bien? ¡Ah, no es cierto! ¡No es cierto, Mariela! ¡Muchin! ¡Ah! ¡No! ¡No es cierto, Mariela! ¡No! ¡Ah! ¡Como estoy en el centro! Ahí estaba, ahí estaba. ¡Venga, Lucy! No te vi, perdón. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué me lo que haces! ¡Bien, por la noche! ¡Oh, qué! ¡Afuera, don tío! ¡Ato bajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bárbaro! ¿Nos grabaron eso, verdad?